No, bueno, bueno. Los verbos modales, chicos, tienen unas características que los identifican. Ken no es el único verbo modal, hay más, como para mencionárselos. Está el pasado de Ken, que es could, ¿sí? Está el verbo modal must, el verbo modal will, el verbo modal should, el verbo modal would, el verbo modal might, el verbo modal may. Y todos estos son verbos modales. Y por ser modales, todos estos tienen las mismas características que les voy a mencionar a continuación. ¿Cuáles son esas características de estos verbos modales? Bueno, resulta que los verbos modales, chicos, por ser modales, no funcionan solos. Los verbos modales no funcionan solos. Ah, ya. Que Michael no tiene audio. Ah, ok. Bueno. Los verbos modales no funcionan solos. Los verbos modales funcionan poniéndole un verbo al lado. ¿Sí? Entonces, tenemos acá nuestros sujetos. Los sujetos son las personas, los subjects, ¿sí? Las personas, los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos, Daniela? I, you, she, he, he, we, they. Las personas, las personas, exacto. Entonces, un verbo modal tiene la siguiente característica. Después de todos los sujetos, pues, vamos a poner el verbo modal. ¿Cuál? ¿Cuál verbo modal? Pues, como aquí se los puse a todos los que existen, pues, cualquiera de estos. Solo que cada uno tiene un uso diferente, ¿sí? Pero todos son modales. Entonces, aquí pongo el verbo modal. ¿Cuál? Pues, cualquiera de estos. El verbo modal, ¿sí? Los verbos modales, chicos, no se conjugan en tercera persona. Como les he dicho, que vimos en el presente simple. Que dijimos que sí. Yo digo, ajá, I live. Yo vivo. Como digo, ella vive. Laura, bueno, Laura no habla. Y la, ah, bueno, Darly. Sí, Lee. Yo tengo que ponerle el verbo. Sí, sí. En tercera persona. Bueno. Los modales, no. Los modales, si se fijan, yo puse ahí todos los sujetos. Entonces, como vamos a ver el verbo modal can, que es el que nos vamos a centrar hoy en el can, el que vamos a ver. Entonces, yo pongo acá. I can, she can. ¿Se fijan? Es el mismo modal para todos los sujetos. Característica número uno. ¿Listo? ¿Claro ahí? Chicos, ¿claro ahí eso? ¿Con los modales? Señora. Bueno. Segunda característica. No funcionan solos. ¿Qué quiere decir? Que después de esto, yo tengo que poner un qué? Un verbo. Porque no funcionan solos. Entonces, ¿cómo debe ir ese verbo? Entonces, pues, pues, de ese verbo modal, ¿cómo debe de ir? Ojo. No debe ir con tú por delante. No debe ir con ing. No debe ir con s. Entonces, ¿cómo debe ir ese verbo? En infinitivo. En infinitivo. En infinitivo, sin tú, sin ese, sin nada. Sí, o sea, el verbo en su forma base, normalito, como usted lo ve, ¿dónde? En la primera columna. Así es como usted debe poner ese verbo. Después de cualquier verbo modal. Ahora, no es que como, ah, bueno. Entonces, en este caso, ¿quién? Indica posibilidad o habilidad. Quiere decir que traduce puedo. Yo puedo, yo puedo, speak, hablar, inglés. Sí, yo puedo hablar inglés. Fíjense que puse entonces el verbo modal que indica posibilidad o habilidad. O sea, que puedo. El verbo principal, speak, normal, en su forma base. S, sin tú por delante, sin INGs, sin S en terceras personas. ¿Sí? Porque es que la S del verbo se aplica, es cuando el verbo está aquí justo al lado del sujeto. Pero como aquí tenemos un modal, ya eso de la S se olvida. ¿Sí, chicos? Ok, ¿claro es ahí? Sí, señora. Bueno. Entonces, a ver, Hillary, ¿cuáles son las características que hemos visto de los verbos modales? Dímelas. Tienen las mismas características. No funcionan solos. Tienen que ir acompañados de otros verbos. El verbo tiene que ir en su forma infinitivo, sin tú. El verbo que acompaña los modales tiene que ir como en infinitivo. O sea, tal cual como usted lo ve en la primera columna del presente. ¿Sí? Bueno. Ahora, chicos. En este caso, el verbo está en forma positiva. Sí, estoy diciendo yo puedo. Entonces, can, yo puedo. Yo puedo hablar inglés. I can speak English. Yo puedo nadar. I can swim. Yo puedo cantar. I can sing. Yo puedo tocar el piano. I can play de piano. Yo puedo tocar la guitarra. Sí, digo cosas que puedo. Por eso indican una habilidad o algo que sea posible, una posibilidad. ¿Sí? ¿Habilidades o posibilidades? A ver, Daniela, dime tú qué puedes hacer. I can cook. ¿Qué? I can cook. ¿Qué había dicho antes? I can cook. Lo que dije que no se podía, ¿cierto? Era para ver si estaban pendientes de teacher. Nada más por eso. Ah, ok. I can cook. Era distracción. Porque el verbo debe ir como en su forma base, presente, así como lo ven de una vez en la columna del presente, así, de una vez, tal cual, sin tú, sin inges y sin s, ¿ok? A ver, dame tú, dime tú qué habilidad tienes. I can believe. I can believe. I can't eat. I can't eat. Sí. Ok. Bueno, vamos. Bueno, es como si yo pudiera decir, I can't eat. Yo puedo comer. Bueno, sí, todos podemos comer. Di algo más específico tuyo, o sea, que sea una habilidad más tuya, ¿sí? ¿Tienes ahí los verbos? Sí, 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 yo los puedo. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿I can't drive? ¿A car, por ejemplo? Sí. Para que completes como un poquito más la oración, ¿no? Vale. Ustedes podrían decir, I can't drive a car. I can't drive a car. Eso significaría, yo puedo manejar carro. Sí, de pronto otra persona no puede, no tiene esa habilidad o no sabe. Sí, entonces, I can't. I can't drive a car. Muy bien. A ver, Hillary. I can't drive very fast. I can't. Can you repeat again, please? I can't. Run. What is the verb? Correr. Run. 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 Very fast. Very good. Excellent. I can run very fast. Good job. Santiago. 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 Tell me a sentence, please. Santiago, can you hear me? Bueno, Angie. No se vaya, hombre. A ver, Angie. 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 Laura. Si me están escuchando. Laura. I can draw pictures. I can draw. I can draw. ¿Cuál es este verbo draw? Dibujar. Bueno, dibujé. No, ¿cuál dibujé? Eso no es pasado. ¿Qué dice acá, Daniela? ¿Cómo, Ani? ¿Cómo, Ani? ¿Qué significa? Yo puedo dibujar. Ajá, exacto. Exacto. I can draw. Yo puedo dibujar. Exacto. Maleha. Hello. Maleha, you're welcome. Welcome back to English Class. Malheha. Are you alive? Are you alive? Are you alive? Are you alive? It's a miracle. You're alive. ¿Qué bueno que esté viva? Después de todo ese huracán que pasó por San Andrés, ¿no? ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Aleha, perdón. Maleha, ¿qué tal esa experiencia de ese huracán? Bien, teacher. Bien. Pues pesadita, pesadita. No es que quiera volverla a repetir. Pero, ¿sufriste así como muchos daños materiales? ¿O fue más que todo en Providencia que se vio como esa locura? Pues, en mi casa y en la de mi abuela, no. Nada más se filtró un poquito el agua, pero bien. Pero Providencia sí quedó eso feo. Porque tengo amigos que fueron allá a ayudar y eso. Y me dijeron que eso estaba horrible. Y tengo amigos de Providencia que aún siguen desaparecidos y todo. ¿Están desaparecidos? Sí, no los han encontrado. Oh, my gosh. O sea, eso estuvo entonces terrible. Yo pensé que eran solo pérdidas materiales. No, todavía hay gente desaparecida. Pues, dicen que la marea se llevó mucha gente allá en Providencia. Muy tremendo, ¿no? Wow, me dio esos calofríos. Terrible situation. Sí. Bueno, gracias a Dios estás bien, ¿no? Entonces, seguimos acá. Bueno, alcanzaste, vi que llegases hace poquito, pero ya te pusiste aquí como a tono o... Sí, 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 sí. Bueno, para que me digas ahí una oración entonces. Él sabe que estaba esperando yo, Malija. ¿Usted pudo hacer su video? Con cualquiera de... Perdón, perdón, perdón que la interrumpa. ¿Usted pudo hacer su video? El de... Profe, pues yo lo tengo, pero yo no lo subí a YouTube. No sé si se lo puedo mandar por WhatsApp. Y él pesa mucho, es que mi celular no tiene espacio, por eso es que les pido que me lo manden por link. Pero, ¿pesa mucho? Ah, entonces, pues yo voy a tratar otra vez de subirlo. No sé, profe. Bueno, si no, hagan instante y me lo envían, ¿sí? Mándamelo al WhatsApp, ¿vale? Para yo poder calificarte el speaking. Mándamelo al WhatsApp, yo miro a ver qué elimino acá, a ver para que quepa este celular. No tiene nada de espacio. Sí, señor. Vale, envíamelo entonces. Bueno, ahora dime la oración. ¿Con qué? Sí, que es el verbo modal que estamos viendo. ¿O can? No, así en positivo. ¿O can? ¿O can? ¿O can? Se pronuncia can. En positivo se pronuncia can. Do. ¿Can? I can do my homework. Excelente. Muy bien. Bueno, muy bien. Eh, aunque estamos haciendo más oraciones, como que más habilidades, ¿sí? Cosas propias. Por ejemplo, en mi caso, I can play the guitar, ¿sí? Esa es una habilidad. De pronto otra persona no la tenga. Entonces, por eso se habla más de habilidades. I can sing. I can play the piano. You can say, por ejemplo, I can swim. ¿Sí? ¿You can swim? ¿Mareja? Yes. Bueno, ejemplo de ese verbo te puede servir. Más de habilidades, ¿sí? De habilidades propias, ¿vale? Bueno, Santiago, la tuya. Michael, a ver. En el chat los que no puedan escribir, los que no puedan hablar, por favor. Gracias, bil catre. Bien. Bueno. Gracias. Michael, estoy esperando tu oración Santiago ya Laura la envió a ver I can't play soccer muy bien, yo puedo jugar fútbol tal vez otra persona no tenga esa habilidad I can't play soccer muy bien entonces les repito todas estas características de que los verbos modales no funcionan solos tienen que ir acompañados de un verbo principal eso significa que los modales son verbos auxiliares los modales son verbos auxiliares que no solo está can que está could, must, will, should, would, might, may si todos estos son modales funcionan de la misma manera van inmediatamente después de todos los sujetos funcionan con un verbo principal este verbo principal no debe ir ni con tú ni con inger ni con s debe ir en su forma base en su forma base sin tú así como lo encontramos en la primera columna de los verbos que es el presente en este caso nos estamos enfocando hoy en la clase nos estamos enfocando solo en el verbo modal can ese es el que vamos a centrarnos en can porque cada uno de estos modales tiene su propio uso sí su propio significado su propio uso vamos a ver solo can en la clase llegó Mr. Olaya hi Mr. Olaya tampoco puede hablar ay Dios mío bueno nos vamos a centrar en el verbo can que indica posibilidad o habilidad entonces Hillary el verbo can que es un verbo que auxiliar se llama como verbo que modal modal es uno de los tantos modales porque hay otros modales que aquí los puse en esta lista vean estos todos estos son modales bueno dime ¿puedes hacer verbo significa lo mismo? no no ok no cada uno cada uno de estos modales tiene su uso sí cada uno de estos modales tiene su uso no significan lo mismo tiene cada uno su uso solo que los integro aquí todos porque funcionan así de esta forma verbo modal verbo principal sí verbo modal pongo aquí cualquiera de estos dependiendo el que vaya la oración que quiera expresar sí es el verbo modal que escojo en este caso vamos a centrarnos en ken que es poder entonces vamos a centrar en solo este verbo modal en ken ya está claro entonces que ken es un verbo modal el ser modal lo hace un verbo auxiliar y ken significa poder eso quiere decir que lo uso para expresar habilidades o posibilidades como ya saben los verbos modales se ubican inmediatamente después de cualquier sujeto pongo el verbo modal de una vez ken de una vez pongo el verbo modal en este caso como estamos viendo ken entonces ponemos ken así tal cual entonces como significa poder entonces si yo digo I can yo puedo you can tú puedes she can ella puede he can él puede pero que debe ir después de ese verbo modal Hillary un verbo principal el verbo principal y ese verbo principal debe llevarla a ese el modo tiene que estar en infinitivo infinitivo ser muy bien entonces yo digo I can speak inglés she can swing entonces fíjense que el ken es el mismo para todos los sujetos vea ken el mismo el mismo no importa si yo tú ella él eso es el mismo modal y luego del modal entonces va verbo principal en infinitivo sin tú sin s sin inges muy sencillo esto aquí está conjugado de forma positiva afirmativa cuando queremos expresar ese verbo de forma positiva voy a hacer acá una aproximación de lo que se pronuncia ¿no? can can es como la pronunciación ahí aproximada cuando quiero expresar cosas en forma ¿qué? positiva afirmativa o sea que yo sí puedo I can speak inglés I can speak inglés I can play the guitar I can play the piano lo que sí well I can swim I can swim ¿sí? hasta ahí chicos vamos bien a alguna pregunta a ver este Kevin dame un ejemplo por favor el que acabo de llegar hola ya Kevin escríbelo por favor si no puedes hablar happy I waiting for you send me an example please se fue ah no ahí está Kevin escriban echada una oración a ver como que no entiende ay dios mío señor bendito si eso le pasa por llegar tarde aparte de todo no puede ni hablar ay dios I can play soccer sí eso así pero no entiende mira she significa ella si yo pongo el verbo modal quien porque quien es un verbo modal los modales van inmediatamente tal cual después de todos los sujetos por eso acá por eso acá chicos que nos lleva a ese porque los modales no se les aplica esas reglas ok son el resto de verbos que no sean modales y después ponemos acá la acción el verbo principal en este caso es nadar entonces ella puede nadar pero como tú vas a decir algo que tú puedes Kevin entonces tú usas el sujeto yo o sea hay entonces hay significa yo que tú quieres decir ay yo puedo ah entonces usas el verbo modal quien que significa poder entonces ay quien yo puedo pero que puedes puedes que entonces tienes que usar un verbo principal yo puedo jugar entonces pones el verbo jugar play normalito tal cual como lo ves en la primera columna del presente yo puedo jugar y ahí le puedes poner un complemento a esta oración I can play voleibol por ejemplo I can play voleibol si es una habilidad que yo tengo I can play voleibol ya ahora sí jovencito dame otro ejemplo por favor Kevin hola ya escríbeme otra otra oración por favor recuerden que quien es el verbo modal que indica posibilidad o habilidad alguna alguna habilidad tuya a ver escríbela en el chat por favor a ver vamos a ver I can eat sushi bueno yo puedo comer sushi bueno sí I can eat pero entonces yo pensaría que cualquiera puede comer pues no sushi pero sí que cualquiera come sé más específico en una habilidad en una habilidad por ejemplo tú montas moto me parece que fue que desde la rutina pusiste lo de la moto ¿no? o me da un o si equivocado I can speak alemán bueno pero alemán hay que decirlo en inglés ¿cómo se dice alemán en inglés? ¿cómo digo alemán en inglés chicos? Germany no eso es Alemania pero es algo así parecido le estoy diciendo el sitio ¿sí me va a entender? ¿me entiendes? yo no te me entiende a ver German German entonces ¿cómo digo yo puedo hablar alemán? a ver Olaya que la está haciendo I can speak German eso Olaya una habilidad algo que sea muy muy bien Olaya algo que sea así como muy propio tuyo o sea una habilidad tuya que de pronto no tengo otra persona para eso usamos ese verbo margen para hablar de habilidades aunque también se usa para posibilidades bueno si hay vamos bien alguna pregunta chicos do you have any questions hay preguntas hay preguntas no bien a ver Kevin dice I can make the teacher fall in love but no but no for you oh dios bueno en inglés hay dos verbos que significan hacer no do y make usen do cuando lo que quieran decir de hacer no sea algo tangible si y usen make cuando sea tangible es decir si usted quiere decir yo hago yo puedo hacer tortas pues tú vas a entregar algo tangible la torta entonces ahí usan make yo puedo hacer zapatos entonces I can make shoes porque es algo tangible si si de lo que tú vas a hablar no es tangible no entregas un producto entonces usas do como I do exercise si yo hago ejercicios bueno entonces tenemos acá que nuestro verbo modal can en formas positivas lo vamos a decir can o sea can es cuando si puedo si puedo can I can speak german I can swim I can play the piano I can play the guitar I can speak english puedo I can positivo positive sentence can ahora resulta que can por ser un verbo modal chicos si como can es un verbo modal resulta que los modales no usan auxiliares para negar ni para preguntar a que me refiero con auxiliar de negación auxiliar de pregunta a que específicamente me refiero con eso a Daniela cuando digo que no usa auxiliar de negación y auxiliar de pregunta pues afirmativo no 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 me comprendieron yo yo quiero que tiene su propia forma negativa no si es decir que no usa los auxiliares de negación ni de pregunta cuáles son los auxiliares de negación y pregunta el tú el half auxiliares de negación y pregunta el don ajá el have not bueno en este caso casémonos aquí con el que no usa auxiliares cuando nosotros tenemos por ejemplo acá el verbo vivir yo vivo eso en qué forma está positiva como digo yo no vivo i don live o sea que que uso la auxiliar la auxiliar de que de negación cuáles don esto es lo que estoy diciendo que no usan los modales que no usan los modales los que los auxiliares los modales no usan los auxiliares de negación resulta chicos que los modales los modales para negarlo no usa esto no usa los auxiliares de negación si no los gusta entonces teacher si no los usa como lo niego bueno los modales no solo que en el resto la listica que le quise ahorita todos los modales se niegan como se niega el verbo to be como se niega el verbo to be con el not si aquí dice yo soy como digo yo no soy simplemente que hago colocar el not aquí dice ella es como digo ella no es y hice lo único que le pongo es un que not o sea que el verbo to be no usa que auxiliar lo mismo va a pasar con los modales no usan entonces como queda que negativo un como queda que negativo si funcionan como el verbo to be not not es lo único que tengo que ponerle aquí para que quede negativo not exacto not ya se volvió negativo y y después y después que tiene que ir pues el verbo no entonces ya así ya se volvió negativo simplemente le puse el adverbio not después del verbo modal tal como ocurre con el verbo tu vida pongo el not después de quien del verbo tu y aquí pongo el not después del que del verbo modal porque los modales no usan que auxiliares simplemente pongo el not not entonces si aquí dice I can swing está en forma que positiva y si aquí dice I cannot swing está en forma que negativa o sea que en la de abajo que dice que no puede nada I cannot swing bueno entonces primera medida tengan aquí pendiente esto que los modales no usan que auxiliares no usan auxiliares para negar simplemente simplemente que hago para negar Hillary ponerle no después del modal listo bueno ahí claro eso ahora simplemente le vamos a poner el que no ya quedó negado pero ustedes saben que los modales no funcionan solo entonces tienen que ir acá al verbo principal chicos ahora resulta que yo puedo pegar ese ken con ese no lo puedo unir lo puedo volver una sola palabra con el apóstrofo y entonces cuando lo uno al unirlo la pronunciación de estos chicos para que suene negativo para que suene que no puedo va a ser can ok can con la T can entonces I can speak English I can I can is a positive sentence I can't can 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 dance bachata por ejemplo I can't dance bachata entonces fíjense que la pronunciación es muy importante porque en la positiva como digo que es para que mi 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 receptor este entienda que estoy diciendo que si puedo como debo decir esto can pero para que él entienda que no que no puedo digo como can't a ver entonces Daniel algo que puedas y algo que no puedas Daniel dirás dani señor Déjame un ejemplo, por favor. Bueno, si puede o no puede, cuando es de poder positivo es can, can, sin T, can, can, I can, I can, can, así mira, sí, can, si vas a decir que no puede dices can, 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 I can, 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 bueno, bueno, con las dos, yes, I can cook, ok, I can, 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 whatever, 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 lo que sea, yo no sé bailar, teacher, I don't dance, no, yo no estoy diciendo que yo no sé, I don't dance, yo no sé bailar, nada, yo no sé bailar nada, entonces, I can dance, exacto, es con el verbo de, no, pero no es can, no es, can, otra vez, I can't dance, exacto, no puedo bailar, bueno, Darlie, I can, I can, I can, aquí, aquí, bueno, mejor la que no puedo, I can't smoke, pero tienes que decirme con los dos, dos, sí, ya hoy fue la primera, ah, bueno, y, I can, I can, fish, ok, yo puedo pescar, sí, ok, ok, Hilary, I can dance, I can sing, 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 well, I can sing well, in my case, in my case, I can sing well, you can't, you can't sing well, but I can do it, I can sing, 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 sing Angie por favor los que no hablan escriban en el chat para que participen como que señora pues estamos haciendo el ejemplo a ver de que yo puedo y no puedo pero es que aquí si es importante que yo los escuche para saber si están pronunciando bien por eso es que es importante que tengan esos micrófonos buenos chicos si no hablan en matemática y física está bien pero es que acá en inglés toca hablar Kevin Michael Laura bueno alguien que pueda hablar tell me teacher tell me tell me Dani pero tú ya participaste y ya me dices que podías y que no podías de los que faltan lo resuelve yo Aleja I can drive a car bien I can't drive a boat 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 ok very good muy bien bueno seamos bien chicos alguna pregunta any questions hemos visto ya como se usa ese verbo modal en forma positiva y en forma negativa si I can't escape I can't run bien Laura muy bien Angie excelente bueno ahora chicos bueno tengan presente que de esta misma manera como con Hugo ese verbo modal que en el negativo funciona para los otros modales para la leística que les hice ahorita igualito como vuelvo cualquier modal negativo cualquier modal negativo simplemente que le voy a hacer Hillary dañar el not exacto independientemente si es can could should must will todos esos modales funcionan así de esta manera solo agregándole el adverbio not después del verbo modal entonces acabamos de ver can en positivo y can en negativo si se fijan acá estamos haciendo el uso de los modales como funciona el verbo tweet cómo se vuelve ese verbo tweet en pregunta si aquí está positivo y aquí está negativo cómo vuelvo ese verbo tweet pregunta el 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 amig que es ese que pasa primero si aquí se me olvida el nombre qué es este coso a ver ese es el verbo tweet ah el verbo tweet el verbo tweet pasa primero adelante del sujeto para hacer preguntas entonces en los modales cómo sería primero pasa el can o sea que con los modales el modal pasa el primero exacto muy bien porque como les decía anteriormente los modales funcionan así con la misma estructura del verbo tweet no usan auxiliares de negación ni auxiliares de pregunta entonces el verbo modal pasa al inicio before the subject antes del sujeto entonces en preguntas ese can pasa de primero para hacer preguntas y pues la pregunta traduciría como que puedes nadar puedes hablar inglés puedes lo que sea que usted vaya a preguntar ¿no? puedes entonces can verbo modal pasa antes de los sujetos ¿de cuál sujeto? pues de todos porque los modales funciona el mismo modal para todos los sujetos no hay que hacerle cambios al modal de nada ni porque sea tercera persona ni nada de eso es el mismo modal para todos y entonces aquí iría nuestro ¿qué? nuestro verbo can si se fijan esto es una estructura una pregunta cerrada si yo te pregunto ¿tú puedes hablar inglés? tú me dices sí no son preguntas cerradas a las que yo solo le digo sí o no en mi respuesta entonces ese tipo de preguntas cerradas como está comenzando con el mismo auxiliar o verbo modal can lo tengo que responder con ese mismo verbo modal entonces si mi respuesta es positiva digo el verbo modal en positivo si mi respuesta es negativa digo el verbo modal en negativo Daniela ¿can you speak english? yes yes I can ahora acá hay una 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 observación acá cuando voy a responder puedo decir cuando voy a responder puedo decir yes I can yes I can cuando voy a responder una pregunta si puedo decir yes I can sí señores si es negativo no I can a ese ya le acentuamos la T ¿no? no I can yes I can aquí si puedo decir can en la respuesta Daniela can you swim puedes nadar Daniela puedes nadar can you swim no I can can you speak german no I can can you speak japanese no I can can you play the guitar no I can can you play the piano no 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 I can I can can you sing no I can can you play chess no sé qué es eso entonces no I can chess es ajedrez ah no menos can you play voleibol yes yes I can can you speak french no I can can you drive a car no I can hazle preguntas a darly por favor darly darly señora can you play voleibol yes I can't I can't can you speak english no I can't entonces ¿qué está haciendo? pero es que yo no lo yo no lo estoy hablando fluido pero lo habla eso no es hablar eso es repetir bueno I can I can can es pregunta es pregunta sí teacher sorry sorry can you play video game no I can't can you can 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 you speak french no I can't can you play soccer yes I can can you can you can you play the guitar the guitar como can you play the guitar no I can't can you can you can you can can you add can you can 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 you add que si puedes actuar act el verbo act 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 ya no I can 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 you wish Sí se pronuncia, sí, profe. Silbar. Wish home. Wish home. Yes, I can. Can you Can you walk? ¿Cómo? Can you walk? Ojo, walk. Walk. Sin la L. Walk. Walk, walk. Yes, I can. Can you Can Study? Yes, I can. Can you Fin? Se pronuncia, sí, profe. Sí, para entonces. Yes, I can. Bueno, entonces, trata de afrontarle como cosas más de habilidades. Ah, es una habilidad, pelear, no cualquiera pelea. Ah, no, yo no sé. No. Think es pensar. No, yo me refiero a pelear, o sea, luchar. Golpear, 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 hit. Eso es golpear, pero luchar o pelear es fight. Ah, ok. Eso, entonces, can you fight? Yes, I can. Yes, I can. Can, can you swim? Yes, I can. Por eso sobrevivió. Bueno, vamos, Maleja, pregúntale a Hillary. Can you sing? Can you? Can you? Can you sing? Hillary, ¿se fue? Ay, Hillary, se fue. Y el resto que están ahí ni hablan. Santiago, cuando lo saludé esta mañana me habló, ahora ya no habla. Santiago, o dejó echada abierta y se fue. ¿Cómo es la cosa? Santiago. Santiago. No responde, el mínimo no está ni por ahí. Santiago, ¿por qué no hablas? Si tú esta mañana me saludaste. Necesito escucharlos, a ver. Yo escucho, profe. Si. Ma, esa, Maleja te va a hacer algunas preguntas. A ver. Maleja, from San Andrés Island. Can you sing? Can you play the piano? No, I can't. Can you sing? No, I can't. I can't. Can you run? Run the correct tip. Yes, I can. Can you cook. Can you cook? Can you qué? Cook. Cook. De cocinar. Ah, yes, I can. Yo no entendí, cook. Can you drive a car? Can you drive a car? No, I can't. Can you drive a bicycle? Yes, I can. Can you drive a car? Can you drive a car? Eso, muy bien, chicas. Entonces tenemos acá, que el verbo modal can, que indica poder, hablando de posibilidad o habilidad, en forma positiva. Lo voy a usar inmediatamente acá, después de cualquier sujeto, Ken, tal cual, Ken, sin hacerle ningún cambio a Ken, Ken es el mismo para todos los sujetos, significa puedo, y después vamos a poner el verbo principal en infinitivo, sin tú, sin ese, sin inges, ni nada de esos inventos. Entonces, una oración positiva, ya, para contar, y en tercera persona, she can swing, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, vean, verbo modal, y luego el verbo principal. Con los modales, cuando ya usamos modales, cuando usamos verbos modales, se olvidan de las S en los verbos en tercera persona, ¿ok? ¿Listo? Forma negativa. ¿Qué es lo que sucede en formas negativas? ¿Cómo vuelvo negativo un modal? Con el not, basta solo con ponerle qué, not, el adverbio not al modal, y ya se volvió negativo, ¿listo? Tan sencillo como eso, pero el Ken con el not, lo puedo pegar y se vuelve cómo? Ken, can, 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 can. Entonces, en negativo digo, I can't speak German. Algo negativo, I can't, yo no puedo. I can't speak German. Ella, she can't speak German, lo mismo. She can't speak German. Pregunta, ¿qué pasa en preguntas? Modal pasa primero. Este verbo modal, que se pronuncia en positivo como, Ken, ¿pasa de qué? The first. Before the subject, good, first. Yes. Entonces, el verbo modal, Ken, pasa de primero, before the subjects, can, can I, can you, can we, can they, can she, can he, whatever, subjects. Can you, she. Y luego, mi verbo principal, ¿no? Que ya saben que ese verbo va en infinitivo, sin tú, sin ese, sin ing, sin nada. Y entonces, la pregunta queda, can you, y el verbo, ¿no? Entonces, ese Ken, ¿para qué me sirve? Para responder. Yes, I can't. No, I can't. Sí. Entonces, tengo acá, pregunta, can you, porque la pregunta la hago de frente, ¿no? Te tengo a ti de frente. Can you speak English, Daniela, can you speak English? Yes, I can't. ¿Me respondes? Sí. Yes, I can't. Bueno, porque si puedes hacerlo. Ahora yo le pregunto a Darlie, Darlie, can Daniela speak English? O sea, ella. ¿Quién, Daniela speak English? Darlie, ¿can Daniela speak English? No, I can't. No, she can't. Vamos hablando de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que usar el sujeto de la pregunta. Sí, entonces, acá tenemos, chicos, acá tenemos nuestro verbo modal, que lo vamos a usar en formas positivas, negativas e interrogativas. Entonces, tenemos acá, la pronunciación aproximada en positivo, vamos a decir, la pronunciación. Para que suene mi oración positiva de que sí puedo, tengo que decirla como. I can, I can speak English, I can speak English, I can swing, I can play the guitar, I can play the piano. Ahora, algo que no pueda, digo como, can't, can't, I can't dance, I can't dance, bachat, I can't dance salsa, I can't speak German, I can't swing. Bien, ahora en pregunta, como en pregunta, ¿qué es lo que pasa, el modal pasa de qué? De primero, entonces es can, vea, can, 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 pasa de primero el can. Entonces, can you play the guitar? Daniela, can you play the guitar? No, I can't. Can you speak English? Yes, I can. Can you cook? Yes, I can. Ask me some question, please. Daniela, ask me some question, to me. Can you play the guitar? Can. Can you, can. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Yes, I can. Can you play the guitar? Yes, I can. Can you speak English? German? No, I can't. No, I can't. Can you. Can you. Can you. Can you. No, 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 no. can you forgive yes definitely I can ok chicos bueno entonces ahí tenemos nuestro verbo modal que indica posibilidad o habilidad entonces ya lo vimos en sus formas positivas negativas e interrogativas recuerden que los verbos modales no usan auxiliares para negar ni auxiliares para preguntar funcionan como el verbo tu y para negarlo simplemente vas a componerle el que el not después del verbo modal mire tan sencillo como ponerle un not después del verbo modal ya y quien pregunta ah pues pasamos el verbo modal de primero entonces el verbo modal va al inicio de la pregunta eso solo funciona así porque son que modales así como funciona este modal funcionan el resto que les dije ahorita la listica todos funcionan así se niegan así cualquiera de los de la lista se niegan así solo poniéndole el no y en pregunta el modal pasa de que de primero porque así funcionan todos los modales de esa manera como el verbo tu y tal cual sin auxiliares de negación sin auxiliares de pregunta alguna pregunta chicos alguna pregunta chicos unidad 5 unit 5 acá nos ubicamos en esta unidad la unidad 5 y entonces buscamos esta página que es la 27 27 page 27 me avisan cuando estén ahí todo listo 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 bueno pues vamos a hacer ese ejercicio acá de esta página 27 exercise 7 exercise 7 look up look up look up observar look at the signs las señales o sea esta señal sí los letreros and write escriba short answers respuestas cortas to the questions para las preguntas entonces van a mirar acá los letreros en este ejercicio están todos ubicados ahí en esa página ¿no? ¿quién? entonces mirando esas imágenes si vemos hay 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 son 6 ejercicios mirando las imágenes van a mirar las imágenes y mirando las imágenes van a responder las preguntas recuerden que como las preguntas están comenzando ¿con qué? ¿con qué comienzan las preguntas? ¿con qué? entonces ¿cómo se deben responder? ¿con qué? pero depende del qué el no y del yes pero también ¿de qué depende la respuesta? ¿del qué? del sujeto exacto bueno vamos a hacer ese ejercicio chicos por favor espero que todos estén ahí trabajando los que no pueden hablar que ya estén ahí también en sus carpetas y estén haciendo ese ejercicio ya les pregunto gracias 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 darlin bien profe ya ¿ya terminó? ¿sí? sí ya a ver entonces vamos a hacer acá el primero les voy a poner aquí un poquito más grande entonces la primera oración decía it's half past eight in the morning can I park here? si ven el letrero que dice que puede parquear de qué día a qué día de lunes al sábado entre las nueve y media entre las nueve y media y las cinco y media y acá dice que son las ocho y media o sea que la respuesta es yes you can ahora la otra pregunta can I park here on a sunday yes you can you can ¿por qué? porque solo de qué de lunes a qué sabas very good excellent yes you can muy bien ¿les quedó bien a todos chicos? bueno yes en el siguiente no smoking era el letrero no smoke ok bueno está escribiendo laia santiago no santiago si dice no smoking y yo pregunto hey no dice que de lunes a sábado ¿por qué si si es de lunes a sábado? pues porque aquí dice que si puedo parquear un domingo Kevin y aquí ¿qué dice? no no parquear ¿cuándo? ¿de qué? no parquear de lunes a sábado bueno ok entonces no smoking entonces yo pregunto hey ¿can I smoke here? ¿tú qué me respondes? no I can ojo ¿quién está haciendo la pregunta? no you can ¿qué respondíamos aquí? you you porque la pregunta la estoy haciendo yo de mí misma hey can I yo puedo fumar aquí can I smoke here? entonces ¿cómo es Daniela? no you can no you can ok muy bien next picture sorry no children under 18 under por debajo menores de 18 dice Tom and Barbara are are 16 years old can they can they no they can't I'm 19 I'm 19 years old can I go in yes you can very 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 muy bien next picture walk 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 remember walk 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 no lo ideal es usar en estas respuestas las formas cortas no they can't vamos a usar las formas cortas que son las que se usan en inglés las formas contraídas son las que se usan en inglés walk walk caminar entonces can I cross the road now cross es como cruzar la calle yes you can very good let's be sure no dogs no dogs I've got a dog can eat a qué se refiere aquí el eat al qué al qué al qué entonces cuál es la respuesta si yo estoy preguntando por el perro can eat how now it can exactly very good next picture phone cars for sale here excuse me can we buy a phone card here yo puse no we can yes you can yes you can porque aquí el we bueno es nosotros vega nosotros podemos comprar aquí tarjetas de tarjetas de tele nosotros o sea digamos que yo estoy acá con ya nosotros podemos comprar aquí y si el vendedor nos responde nos dicen sí ustedes pueden porque recuerden que you no solo significa tú también significa que ustedes es un sujeto singular y plural listo chicos bueno espero que los que no hablen ni participan estén allá por lo menos haciendo esto no vamos a continuar en el siguiente ejercicio ahí mismo en esa página nos vamos para el 8 mira lo que vamos a hacer en el 8 fíjense que aquí están hablando a 4 personas Caroline Fabricio Cristina y Max esas son las personas y de esas personas dicen acá unas actividades ¿sí? algo que ellos acá pueden o no pueden hacer está speak que es el verbo que play tocar o jugar try manejar play tocar bueno recuerden que play si play lo pongo con un deporte es jugar pero si play lo pongo con un instrumento es tocar dice que Caroline acá hay una flechita o sea que Caroline habla o no habla francés ¿cómo quedaría entonces la oración de ella? Caroline can Caroline can speak French exacto very good ya yo sé entonces que Caroline es de la que voy a hablar entonces como Caroline es quien ella entonces yo de ahí en adelante ya sigo refiriéndome a Caroline como quien como she ¿qué puedo decir de la segunda? she can ya hice acá esta primera ahora la segunda oración ¿cómo queda para ella? she can she can can positivo can negativo ¿y cómo se dice eso negativo? can 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 play she no 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 chess eso eso se dice chess porque es ajedrez ok cheese cheese es queso y esto es chess ajedrez chess no digan cheese porque si dicen cheese es queso ¿vale? chess ok la siguiente oración ¿cómo queda para ella? she can't drive a car y la última she can play a musical instrument a musical instrument entonces eso mismo lo vamos a hacer acá chicos en la parte de abajo si si se fijan acá empezamos con la de quién con la de quién las de Caroline ok entonces eso lo voy a poner aquí si puede o si no puede y luego entonces están las de Fabricio entonces en las de Fabricio usted mira si tiene un chulito es porque puede entonces le pone can't ¿sí? si tiene un chulito es porque puede si tiene una x es porque no puede entonces le pone can't entonces vamos a hacer esas oraciones para Caroline y Fabricio acá aquí entonces las de Fabricio si las tienen que escribir todas bueno hagamos este ejercicio Michelle ya la dice y Hillary sí ah holando muy bien espérate démosle dos minutitos ahí para que el resto las hagan a ver mientras tanto les voy a mandar ese audio de esas de esas mismas ocho oraciones se los voy a mandar al grupo para que las escuchen e identifiquen el sonido ¿no? de can y can o sea el sonido de cuando puede y el sonido de cuando no puede bueno vamos a ver ¿ya terminamos? ¿Darly? ¿Daniela? ¿Qué? ¿Maleja? ¿Ya? ¿terminamos? bueno les voy a poner en el grupo esas mismas oraciones cómo quedaron bien en audio ¿sí? se las voy a poner en audio para que las escuchen allá ay se las mandé como tres veces pero ya solo una ¿no? avisan si ya les llegó el audio ¿sí? 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 escuchando el audio sí, profe acá están miren son estas quedaron bien ¿todas? quedaron bien excelente muy bien al resto chicos Darly Daniela very very good teacher very good ahora muy bien excelente ahora ¿qué vamos a hacer con las en el otro ejercicio? resulta que en el otro ejercicio tenemos ahí el los nombres que nos hicieron falta que fueron Cristina y Max ¿cierto? entonces de Cristina y Max las vamos a hacer diferentes las vamos a hacer en pregunta ¿cómo hacemos preguntas con verbos modales? con el can de primera entonces acá ya hay un ejemplo de Cristina en el punto nueve dice can Cristina speak French miran la tabla y responden ¿qué dice la tabla de Cristina de Cristina French? no bueno entonces van a seguir haciendo las preguntas de Cristina para cada actividad o sea que hasta acá las preguntas tienen que ser de Cristina como ya sabemos que Cristina es chi en las siguientes preguntas pueden escribir chi así y luego hacen lo mismo para ¿quién? para Max entonces ahí comienza la pregunta con Max y Max ¿qué es? un hombre ¿sí? ¿sí? ¿quién Max speak French? ¿quién Max speak French? miramos la tabla si puede o no puede no ustedes decimos no que y que y de ahí en adelante es como sabemos que Max es chi podemos seguir haciendo las preguntas utilizando el pronombre sujeto hi a ver hagamos esas preguntas con las respectivas respuestas sobre 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 Cristina y Max por favor son cuatro preguntas y cuatro respuestas de Cristina y luego cuatro preguntas y cuatro respuestas de Max ¿sí? Gracias. 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 Can Cristina play chess? No, she can't. Can she drive a car? Yes, she can. Can she play a musical instrument? No, she can't. Can Max speak French? No, she can't. Can he play chess? Yes, she can. Can he drive a car? Yes, she can. Y la última es, Can he play a musical instrument? No, she can't. Bueno, pero vamos a decir las preguntas empezando ¿cómo? ¿Cómo se pronuncia acá esto? ¿Al principio? Can. No. Can. 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 Bueno, revisen ahí chicos si les quedó bien, por favor. Yes. Hillary, ¿cómo te fue en ese ejercicio? Bien, profesor. Bien, profesor. Ok. ¿Ya lo revisaron? ¿Lo puedo quitar? Ya lo puedo quitar, ¿ya revisaron con lo que hicieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Eh, chicos, vamos ahora a mirar, por favor. Eh, ahí mismo en la carpeta, pero van a ubicarse en sus carpetas después del workbook. Después del workbook, ustedes tienen estas fotocopias que se llaman Study Practice and Remember. Buscan la unidad 5 de Study Practice and Remember. Están después del workbook. Me avisan cuando la encuentren. Están después de la consulta. Ok, bueno, entonces ahí en esa unidad 5, you need 5, you study, practice, and remember, you're going to do practice 1. Ok, so, practice 1, exercise 1. Miren lo que van a hacer. Acá tienen ustedes unas oraciones. Todas estas oraciones, ¿con qué están comenzando? ¿Con qué? El verbo. O sea que por delante, ¿usted qué va a poner? El verbo modal. En, si puede. Y va a poner, va a poner can't, si no puede. Si no puede, ¿qué? Si no puede hacer estas cosas, o si las puede hacer en la universidad, en la WIS. A ver, pensemos. ¿Cómo que haría esto? El sujeto que estamos usando para estas oraciones, el sujeto es you, de tú. Tú puedes, tú no puedes. ¿Qué? ¿Qué? Ay, vida de rico. Por eso pasa, ven rico. ¿Qué? 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 Yo no tengo que abrir el pechón para... A ver, ¿cómo me quedó? A ver, Daniela, la primera. Dime la primera. ¿Can I study others? No, no, no. No, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer oraciones afirmativas, o sea. Tú puedes, tú puedes estudiar inglés en la WIS, ¿sí? You can't study inglés en la WIS, tú puedes, o si es negativa, pues, ¿qué tengo que poner? You can't. You can't. You can't. You can't. Bueno, ¿cómo quedó la primera? I can't study English at WIS. Pero la primera oración, ¿qué dice ahí? I can't study others' language at WIS. Languages. Languages. For example, what kind of languages can you study at WIS? What other languages can you study at WIS? French. Good, excellent. Number two, Darlie. Can you... No es pregunta, acuérdese que no es pregunta, es una oración afirmativa. Tú puedes hacer esto. Por eso. Sí. You can... Perdón. You can't park your car at WIS. Eso, porque así se puede, ¿cierto? Entonces, hey, you can park your car at WIS. Tú puedes parquear tu carro en la WIS. Muy bien. Number three, Hillary. 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 Se nos fue, Hillary. Ay, Hillary se nos fue. Maleja. Profe, ¿cuál? Number three. You can come to evening, to evening class. Muy bien. Excelente. Porque sí se puede ir a clase en las noches a la WIS, ¿cierto? A ver, sigamos acá. Number four, Daniela. I can study on computers. Muy bien. Dani, las cinco, tú misma, por favor. I can use the library. 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 Biblioteca. Library at the weekend. ¿Sí puede o no puede? Pues ahorita no, pero sí se puede. Ajá. Entonces, la oración queda como? Can. Can. Can positivo. Can. Negativo. Charlie, number six and number seven. You can. You can. No me tiras. You can. Speak to the teacher at any time. Time. Time, time. Time, time. Seven. You can. You can. No. You can. Sí. You can lunch in the. Ey, el verbo. Se comió el verbo. Ay, sí. You can eat lunch at WIS. Okay. And the last one, la última, the last one, Maleha, number eight. You can write in the textbook. Okay. Bueno, muy bien. Vamos a mirar seguidamente ahí el ejercicio propuesto en esa práctica. Uno, el ejercicio dos. Si se fijan en el ejercicio dos, chicos, son oraciones. Oraciones, pueden haber oraciones positivas, negativas o interrogativas, pero están todas en qué? En desorden. Están separadas por estos slas, ¿sí? ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí al frente? Ordenarlas. Ordenarlas. Exacto. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ordenar esas oraciones y así hay un punto en el parcial. En esa parcial tres, en esa parcial tres, hay un punto así de ordenar oraciones con el verbo modal can. Ahora hagamos ese ejercicio, por favor. Porque Hillary se nos fue y no volvió. Chicos, los que no hablan, ¿sí están trabajando allá? Es que no sé. Pero es que me gusta más bien cuando hablan porque uno al menos los escucha ahí participando. Esteban, Kevin, están trabajando. Ahorita ustedes van a escribir esas oraciones ordenadas en el chat. Mejor dicho, empiecen. Kevin y Esteban, me escriben las oraciones ordenadas en el chat. Kevin de la 1 a la 4 y Michael de la 5 a la 8. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Terminé. Terminé. ¿Terminó, Dani? Yes. Ah, Kevin. What's up? What happened? Bueno, la primera. La primera. Ah, Kevin. She can't... Kevin. Acuérdese que queda después del can o del can. A ver, ¿qué ponemos después del can o del can, chicos? ¿El qué? Verbo. Ordené eso, Kevin. El verbo can es un verbo modal que indica poder o habilidad. Pero después de eso tengo que poner el verbo que puedo hacer. El verbo. A ver, otra vez ordené esa. Esto es en forma positiva. Así es positivo. Si lo quiero negativo, ¿simplemente qué hago? Volver el que en qué. Can. ¿Listo? Sencillo. ¿Cierto? Pero la estructura es la misma. Sujeto, verbo modal negado y el verbo principal. Y si es pregunta, sí cambia la cosa. Primero al can, luego el sujeto y luego el verbo principal. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para ordenar esas oraciones. Entonces, la primera. La primera no puede ser pregunta, Kevin, porque hay un interrogante por acá. En algún lado hay un interrogante aquí o acá o acá que diga que eso es una pregunta. No. Entonces, queda. Muy bien, ya la reglasas. She can't drive a car. Muy bien. La segunda. Vamos a ver Kevin cómo hizo la segunda. Can you play the guitar? Muy bien. Can you play the guitar number two? Vamos a mirar la tercera. ¿La tercera cómo queda? Vuelvo y arreglela. Está mal. La tercera. Kevin, ¿cómo queda? La tres. No, Kevin estaba haciendo la pregunta de la dos, pero ya la encontré. Can you play the guitar? Porque es una pregunta porque hay un símbolo de interrogación. Pero, ¿cómo queda la tres, Kevin? A ver. Recuerde la estructura. Sujeto, verbo modal, verbo principal. Dani, ¿cómo hiciste esa tercera, Daniela? You can't understand. Can. Miren que hay cuántos sujetos. Hay acá, hay un qué? Este, hay otro. Y entonces, este, ¿qué pasó? Por eso sería, you can't, you can't, I understand. ¿Después del qué? ¿Después del qué? ¿Puede ir un sujeto? ¿Qué tiene que ir después del qué? ¿Un qué? Ah, entonces esos inventos qué. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la tercera, chicos? I can't understand you. I can't understand you. Es una pregunta, no es una pregunta. Y no se dice y. I. Sería, I can't understand you. Es negativa, es negativa, es negativa. I can't understand you. Es negativa, negativa. ¿Cómo se pronuncia eso negativo? Can. Entonces, ¿cómo queda? I can't understand you. Understand. ¿Qué significa ese verbo? Understand. Entender. ¿Qué significa? I can't understand you. Yo no puedo entenderte. Exacto. Muy bien. Number four. A ver, vamos a ver cómo le quedó la cuatro a Kevin. La cuatro. Ok, no has hecho la cuatro. Bueno, vamos a revisar. Hagan la cuatro, Kevin. Voy revisando la de las cinco a la ocho. Can. He. Cook. Indian food. Muy bien. Number six. He can't speak Japanese, but he can't write it. Write it. Write it. Escribir eso. Number seven. You can go to work by bus. And the last one. Can they speak English? Muy bien. Kevin, ¿cómo es la cuatro? ¿Qué pasó? Escríbela ahí, por favor. Kevin, la cuatro. Esta, ¿cómo quedó? ¿Es una qué? ¿Tiene que ser una qué? Pregunta ¿Ustedes cómo es? Kevin, escríbela, por favor Kevin, we're waiting for you Kevin Bueno, vamos a mirar entonces acá para que rectifiquen allá con lo que ustedes hicieron y comparen que les haya quedado bien ese orden, miren, por favor miren acá y auto evalúense, por favor acá están ordenadas de la 1 a la 8 miren que les haya quedado bien, es una pregunta entonces Can they Get, te comienzas el verbo Can Get, recuerden que en pregunta si aquí digo I can speak en positivo ¿Cómo vuelvo de su interrogativo? Pues el can pasa de primero antes del sujeto o sea que aquí tengo que seguir poniendo el que el verbo, te comienzas el verbo entonces Can they get Get es el verbo Can they get Así que por eso ¿Les quedó bien chicos? Sí ¿Alguna pregunta? No Bueno, entonces vamos a hacer ese acá de esta misma página acá el ejercicio de esa misma práctica en esa misma página vamos a la parte de arriba el ejercicio 3 vamos a hacer ese ya para terminar vamos a poner en los espacios en estos espacios en estas líneas van a poner Can si se puede o van a poner Can si no se puede a ver empecemos si se fijan después de esa línea donde ustedes van a poner Can o Can lo que hay son son que el verbo el verbo que va a decir que si se puede o no se puede ¿Sí? ¿Y por delante qué está? Pues el sujeto la persona miren el sujeto la persona Pongan si en esa línea va Can or Can Laura me escriben las respuestas ahí en el chat de la 1 a la 8 solo pone si va Can o Can Can number one Can por ejemplo two Can three Can así can o Can Gracias. Laura, ¿estás escribiendo las respuestas en el chat? Laura, ¿me escriben las respuestas en el chat? ¿Qué queda de la 1 a la 8? En cada oración, ¿qué queda? ¿Si queda Ken o queda Can? A ver, test number one, I'm sorry, lo siento, I'm sorry, but visitors to the hospital can't, muy bien, can't, no pueden partir acá, can't, o sea que no pueden. Number two, you can use, very good, can't, you can use my mobile phone if you want, if you quieres, you can use my mobile phone if you want. Number three, can't, very good, you can't bring, traer, your mobile phone into the Epsom room, no puedes traer. Number four, can't, very good, borrow, es el verbo pedir prestado, borrow. Students can borrow three books for one week, very good. Number five, ay, number five si le quedo mal. Number five es can't, live, live, es el verbo dejar. You can't, live, your bicycle here, please, put it outside, mire, ponla afuera, entonces no se podía dejar ahí. Number six, please, bring your ID card because you can't enter without it. Si no tiene la cédula, la tarjeta de identificación, you can't enter, no puedes entrar, without it, sin eso. Number seven, you can't pay with cash. Cash says dinero en este, deal, cash, or credit card. Sorry, you can't bring food or drink into the theater. No, 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 no.